¡Suscríbete al canal! Aquí les vengo a contar de un ejemplar que es campeón y se ha sabido jugar La gente de emoción grita cuando lo ven reparar No sé de dónde provino, pero si no es exportado Cien por ciento potosino, del molino colorado Donde quiera se ha jugado, es español aflamado José Gutiérrez su dueño, hombre de mucho talento Orgulloso de su pinto, toro que en verdad le admiro Siempre en el cajón pendiente, por algún inconveniente Salud para don José Gutiérrez y su toro al español del molino colorado Junto Torres y Gerardo, también Roberto Martínez Ya muchos lo han geneteado, no fue así lo han dominado Y en más de dos ocasiones, ya el español fue premiado Estado de Tamaulipas, también los visto jugar A don José los aztecas se lo quisieron comprar Pero no existen monedas para poderlo pagar Este ejemplar ya se va, se lo llevan pa'l molino Ahí estará descansando el gran campeón potosino Solo esperando la fecha del próximo compromiso